Bueno, Rosana, vamos rápidamente porque hay mucho material de orden lírico, institucional o épico. Aunque yo creo que la carga de la brigada ligera dirigida por octogenarios, pues no es una carga muy brillante, no es muy eficaz. Esto es una opinión. Bueno, hoy hay dos diarios, libertaddigital.com y La Vanguardia, que abren con el asunto de la presentación del libro de Urbano y la reacción de la zarzuela a través de esos octogenarios que tú comentabas anteriormente y que vemos retratados en nuestro especial de libertaddigital.com. Zarzuela y colaboradores de Suárez cargan al unísono contra Pilar Urbano. La Vanguardia, a cuatro columnas. La zarzuela reivindica el papel del rey, el 23F. Ministros de Suárez descalifican el libro de Urbano sobre el presidente en un gesto inusual. La Casa Real sale al paso de una ficción difícil de creer, entre comillas. Es una cómica de María Ángel Alcázar. Que es, o sea, que sigue el programa del follonero. Del programa del follonero habla Juan Luis Cebrián en su columna hoy, bueno, no en su columna, en su artículo, largo artículo. Dice que es increíble que la gente que apuñaló a Suárez ahora lloran. O sea, él. El primero a él, exacto. Es asombroso. Gato por liebre es como lo ha titulado. Se llama Gato por liebre. Sí, la muerte de Suárez ha dado pábulo a infundio sobre el rey y el 23F. Es un largo artículo que lo llevan, además, a portada y en donde, hablando del follonero precisamente, él dice que a él no le gustan las teorías de la conspiración y que prefiere suponer que todo esto emana de la necesidad de las gentes, de su falta de criterio o de sus deseos de notoriedad. Dice que quienes vivimos el 23F, y por unos motivos u otros, estuvimos en contacto aquella noche con el Palacio de la Zarzuela y con los responsables políticos y policiales que nos encontraban secuestrados en el Congreso, fuimos testigos de los hechos, a mi juicio, irrefutables. Dice que el libro de Pilar Urbano es una meritoria colección de anécdotas que lleva a su autora a defender tesis tan fantasiosas y creíbles como las revelaciones de los sabios de Sion. Hubiera sido solo uno más de los muchos que se han difundido sobre la materia si los medios a los que me he referido no buscaran la tirada y la audiencia a cualquier precio. En ti me atacan a casi miro, ya es el cosa. Dice que en ningún lado está escrito que más cantidad de información equivalga necesariamente a mejor información. Lo mejor es que no haya ninguna. Y bueno, finalizo diciendo que en este periódico, en referencia lógicamente al diario El País, venimos reclamando desde hace años una reforma constitucional imprescindible a nuestro juicio para rescatar el sistema democrático del actual marasmo de opinión y ofrecer un proyecto común de convivencia a las nuevas generaciones que les permita ser protagonistas de su propio futuro. La condición indispensable para ello es establecer un debate racional y honesto con toda la pasión y brillante de la controversia política con las inevitables convulsiones de la calle, pero con la honestidad y altura de miras de que dio prueba el propio presidente Suárez. Pero vamos a ver, este libro salió ayer. ¿Me van a decir que en una tarde se lo había leído Juan Luis Cebrián? O sea, pero es que se puede ser farsante. Son 900 páginas, ¿no? Bueno, son excesivas, sin ninguna. A mí encima me ha dado un golpe brutal, Alejo. Víctor de la Serna y Eduardo Inda, que son compañeros en el mundo, es que yo me estoy leyendo el libro de Pedro Jota, La desventura de la libertad, que es un gran libro de historia. Pero son 1.150 páginas, de las cuales 150 páginas son de nota. Bueno, Bernardo Fácil no estaba mal tampoco. No, no, nos fuimos a 1.250. Esta vez son 100 menos. El de Pedro Jota es metafóricamente autobiográfico. Bueno, perdona, no. No, y no solo. Hay unos paralelismos de la actuación de Fernando VII en los golpes y autogolpes escalofriantes. El 7 de julio, escalofriantes. Pero eso es aparte. El problema es que, claro, yo que leo deprisa, pues solo voy por la página 250. Llevo un día y medio. Claro, en medio jugó el Madrid. Tenía que estar ahí viendo la victoria sobre el Borussia. Pero claro, ahora esto. El martes viene Pilar Urbano. Hay que reconfirmar todavía, pero bueno, en principio la semana que viene podría estar algún día. Salvo que la detenga un retén del geriátrico de la zarzuela. Una agenda de movilidad. Una agenda de inmovilidad. Con el durísimo editorial que hoy se publica también en ABC, Una mentira y una irresponsabilidad, es como lo han titulado, resulta sencillamente intolerable que determinados medios se presten a difundir ciertas mentiras e infamias que tergiversan la verdad histórica y que tienen por objeto, como dice el comunicado, desestabilizar las instituciones democráticas en tiempos especialmente delicados para nuestro sistema constitucional. Ajá, también lo han leído. En diez minutos. Pero la cuestión de fondo, vamos a ver, ¿qué entienden el ABC y todos los periódicos por libertad de prensa? O sea, ¿qué es libertad de prensa? Si ahí hay algo que sea calumnioso para alguien en concreto, que vaya a los tribunales. Pero hombre... El último párrafo de Cebrián, ¿qué quería decir? Que hay que restringir la libertad de expresión. Hay que volver a la censura previa para volver a los tiempos en que él era el jefe de informativos de la televisión de la dictadura con Arias Navarro. Hablaba de reformar la Constitución para limitar la libertad expresión. Dice para acabar con ese marasmo, el marasmo de opinión, dice el marasmo de opinión. O sea, existe la opinión si la tiene Cebrián y el marasmo si la tiene otro. O sea, que tiene que haber un pensamiento único, ¿no? Es el de Cebrián. Es un pensamiento orientado. Exactamente. Sabiamente. Sabiamente orientado. Bueno, es lo de siempre. Yo he asistido en el Instituto Internacional de Prensa, como se tenía que levantar la gente, el director de Sunday Times, a reprender a Juan Estebrián, porque el señor Cebrián acaba de decir que los que estaban contra él en el sindicato del crimen, en la prensa española, era gente que tenía que ser apartada y que era una tal y que no podían expresarse. Y dije, oye usted, competencia en eso. O sea, yo estoy, aquí estamos, este instituto es para defender la libertad de opinión. O sea, que esto... A mí me ha llevado a los tribunales por llamarle Hanley. Es extraordinario. Hanley. Que es como le ha llamado toda la vida en la familia, pero claro, ya siendo su majestad Cebrián, pues claro, llamarle Hanley es una, vamos, es una cosa intolerable. Que lo perdió, por cierto. No, pero sí. Por cierto, como siga engallándose, mal, ¿eh? O sea, yo lo vi francamente gordo, muy desmejorado. Y si ahora ha cambiado y tiene una pareja joven, yo creo que debería ponerse a dieta. Si tiene que defender, si tiene que crear un nuevo régimen, donde no haya más opinión que la suya, es decir, una dictadura que patronee él, tendrá que estar en mejor estado. Aquí tenemos productos, recomendamos productos a veces que va bien. Dietéticos, sí, pero todo es un problema de cabeza al final. Bueno, pero a mí es que esta historia, y luego lo del niño Suárez, que ya quiso, obligó a Abel Hernández, que esto lo contó el programa de Javier Somalo, debates en libertad, que hacíamos en Libertad Digital Televisión, que en la segunda edición le obligó a quitar la foto célebre que el propio Suárez Illán había regalado a la agencia EFE, que se ha distribuido en todas partes, en que el rey lleva del hombro a Suárez, que es una foto absolutamente engañosa, porque da la impresión de que hay una amistad cuando Suárez no sabía si lo llevaba el rey, la enfermera, o un palafrenero del palacio, o el jardinero, o su hijo, o etc. Pero ya que se ha puesto flamenco, flamenquito, Suárez Illana, hay que recordar que tuvo la desenvoltura de que su padre, que estaba ya muy mal, en la presentación política con Arenas y Aznar, leyera un folio que como no regía ya, pues se puso a leer dos veces. Y cuando alguien hace eso con su padre, luego debería tener una cierta cautela a la hora de pedir respeto y todas esas cosas. Y cuando el pueblo de Madrid te ha hecho una despedida, como le han hecho a su padre, pues cállate, o sea, cállate. Porque además, anoche lo contaba Luis Herrero, decir, como dice la nota de los octogenarios de la zarzuela, que no existió la operación armada. ¿Pero cómo que no existió la operación armada? Eso está históricamente comprobado y certificado. Pero que hacía armada entrando y saliendo en el Congreso. Y de repente, es decir, el mal termina y acaba en una señora que ha perdido el Oremos, según se escribió ayer. Y se acabó. No pasó nada. El señor Palacios, a los cuatro días del 23F, sabíamos de la reunión de Lérida, de Música... Y antes. Pero si hay fotos y todo. Todo esto está documentado. Pero está en los dos libros de Jesús Palacios, uno de ellos, el primero 23F, el golpe de Césir, porque el Césir da el golpe y luego lo impide, porque Caos Tejero es el que desbarata la operación armada, que por otra parte, una operación ya innecesaria. Bueno, yo creo que a Tejero le engañan, ¿no? No, Tejero... En fin, es que todos los adjetivos serían tan descalificatorios que lo mismo el hijo ahora, que ha perdido el puesto, me pone una querella. Bueno, un desastre, una calamidad. Monitorizado por el Césir desde la Operación Galaxia. Lo sueltan a los siete meses porque es ya un golpista nato, lo tienen que tal. Pero si parecen los moritos de lavapiés. En cualquier caso, hay un informe que hizo el antiguo embajador alemán en España que se desclasificó hace dos años y que se conoció en Alemania hace dos años, que ese informe dice que el embajador de Alemania, a la vuelta de su estancia en España, él escribió que el rey era muy comprensivo con lo que había ocurrido el 23F. Pero vamos a ver si eso... Lo dijo el embajador alemán... Pero si eso Luis lo ha contado, la cosa es tan fuerte, aunque luego hacen las paces porque a los dos le conviene. Al rey hacer como que no ha hecho nada contra Suárez y a Suárez entrar de nuevo en el sistema con el CDS para poder llegar al poder, porque esa es la realidad. Y entonces, como los dos son grandes titiviteros, pues se lleva muy bien, jiji, jajaja, y todo muy campechano. Pero en el año 80, 80, y los dos primeros meses del 81, los hechos son los hechos. Y esto no los ha invitar Pilar Urbano. En el libro de verdad, el fundamental, el resumen de hace tres años, que tiene que publicar Julio Ariza porque se niegan a publicar las editoriales, 23F, El secreto del rey, en libros libres, que entonces lo había acogido Inter Economía, que tiene narices que un libro que es, con diferencia, el mejor que es sobre el 23F, el que resume además todo el trabajo de una década de palacios. Absolutamente. Te cuenta cómo el 4 de enero va a Armada a ver al rey a Baqueira. Después de decirle a Armada, que ya tiene el gobierno, entonces el rey llama a Suárez, que va en helicóptero a Baqueira. Suárez agarra el cabreo monumental. La reunión lo reúne con cuatro generales, uno de los cuales le saca una pistola. Pero es que todo esto está documentado. Bueno, y lo repite Pilar Urbano. Pero con fecha, pero si el único que se puede enfadar con Pilar Urbano es Jesús Palacios. Sí. Porque ha novelado la historia que él ha investigado y que le costó estar perseguido durante años por Calderón, el jefe del Césir. Del peor Césir. Bueno, yo no sé si hay uno bueno, porque los del Césir se caracterizan por dar los golpes y reprimirlos. Al mismo tiempo, siempre ganan. O sea, es fantástico. Pero bueno, la verdad, a mí esta cosa, montar el número, decir, ¡ay, qué ver, qué campaña! Es que esto ya lo hemos padecido. Es que esto ya lo hemos vivido. Pero luego lo que han tardado, ¿no?, en reaccionar. Es decir, que han tardado cuatro días. No, pero han tardado, pero con el libro en la calle, cuatro horas. ¿Esto qué quiere decir? Que Lara, editor del libro y del programa del follonero contra el libro, le dio a su majestad el libro antes de ponerlo a la venta. ¿Y cuántos ejemplares? Ha repartido su majestad el libro para que estas personas ya muy mayores, algunas gotosas y con dificultades reparados de la vista, como ciertos toros peligrosos, que se lo hayan leído en diez minutos, como Juan Luis Cebrián. Hombre, por favor, si quieren volver a la censura previa, mejor, mejor. Es interesante, hablando del libro... Sí, hombre, sí, no, mejor. Prefiero la censura previa que la póstuma. O sea, que luego te persigan, te insulten, te lleven a los tribunales. Yo creo que está... Prefiero que digan, de esto no puedes hablar. Yo creo que radio debiera llamarse a partir de ahora Radio Marasmo. Radio... Es que lo de Marasmo a mí me tiene muy impresionado. Yo creo que es un concepto, es un concepto que tenemos que elaborar un poco más. La próxima columna sobre los medios tiene que ir sobre el Marasmo. Sí, el Marasmo. Y tú de quién eres, yo del Marasmo. Bueno, recomendamos con la cela a Cebrián hoy o a quién, ¿no? No, a la columna octogenaria. A la columna octogenaria, sí, es verdad. Sí, 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 sí. Yo creo que ahí hace falta todo. O sea, cada uno una caja. Toneladas. Bueno, cada uno una caja. Especialmente a... Para empezar... Que no se la tomen de golpe, don Federico. Que no se la tomen de golpe. Bueno, sobre todo, por el tenor del papelito que dice que ha perdido el Oremus, eso suena democristiano. Sí, efectivamente, sí. Eso va por Marcelino Oreja. Me da que va por ahí, que fue el primero o no sé si Rafa Arias. No me da... Rafa Arias no sale lo del Oremus. Era más socialdemócrata. No, no. Ha perdido el Oremus. No lo veo yo en esto. No lo ves. Marcelino es más... Es más sensato, incluso. Marcelino. Marcelino es más malo que Quelaquina. Pero no. Lo cual no quita que sea sensato. No, no, que va, que va. No, no, que ha perdido. Es que lo hicieron Marqués. Si es Marqués de oreja o de orejilla del sordete o de no sé qué. O sea, cualquiera aquí le dan un título y se vuelve loco. Es una cosa. Bueno, pues Colacer, les va a ayudar a retrasar los efectos del envejecimiento y ese efecto sostén que todos buscamos a partir de determinada edad para que las cosas no se caigan. El rostro, en este caso... No se caiga el Toysol. Venga, sí. Por ejemplo, sí, no sé si al Toysol... El otro día casi se le cae el Toysol. Yo voy a fundar el Toysol de plástico. Lo voy a dar en la crónica rosa. Bueno, así no. Así que te va a hacer diputado, eurodiputado, Rosa Díez, pues no te voy a dar nada. Cinco gramos de colágeno hidrolizado contiene cada uno de los sobrecitos de Colacel que pueden encontrar ya en la caja en farmacias, en herbolarios y en parafarmaciamundonatural.es. Muy bien. Seguimos. Seguimos. Están con la guía Repsol pensando qué hacen este fin de semana. Bueno, yo no hablo del futuro como cebrián porque estoy en el marasmo de opinión, sumergido, pero, los datos son los siguientes. Esto no es opinión, es información. Hay 13 provincias en la red amarilla por viento muy fuerte. Todo el Pirineo corre riesgo de aludes, no de opinión, sino de nieve, pero te cae una luz de nieve y es peor que una luz de opinión. Y, además, ¿dónde va a llover? Va a llover en todo el norte, prácticamente desde la Coluña a San Sebastián, el Cantábrico y, además, en las Baleares, o sea, sobre todo, en la isla de Mallorca. Temperaturas. Este fin de semana van a subir. En Madrid tenemos ahora 10 grados, llegaremos a 18, que está muy bien. La máxima, de nuevo, Murcia. Lo de Murcia este año es impresionante. Y la mínima, tres clásicos, del pelotón del Pasmo, León, Ávila y Soria, un grado. El tiempo. Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a cinco días. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. Yo soy de Repsol dentro de la pista y también fuera, porque además de ser el carburante que me ha hecho campeón del mundo del motociclismo, cuida del motor y mejora su rendimiento. Mar Marquez tiene muchas razones para ser de Repsol. Y ahora, para que tú tengas una más, regalamos 10.000 premios de carburante y entradas para el mundial de motociclismo. Reposta hasta el 30 de abril en las estaciones de servicio Repsol, Campsa y Petronor. Infórmate en Repsol.com. Bueno, vamos a ver cómo está la bolsa con Profim. Luis Fernando. Así es, Federico. Profim es la primera empresa española que ofrece un servicio de asesoramiento financiero totalmente independiente y que se ha especializado en el diseño de carteras de fondos de inversión a la medida de sus clientes. Esto significa que es el mejor compañero de viaje que pueden encontrar nuestros oyentes para rentabilizar sus ahorros. Encontramos a Profim en el teléfono 91 521 11 25. Repito, 91 521 11 25. Ah, ¿para qué? Profim, empresa de asesoramiento financiero independiente, les ofrece la apertura de la bolsa. Bueno, el IBEX 35 amanece con ganancias, aunque muy ligeras. En este momento se nota un 0,12% y coquetea con el nivel de los 10.600 puntos justo en este minuto en 10.596, aunque durante estos primeros minutos de cotización el IBEX está por encima de ese umbral de los 10.600. En cuanto al mercado de renta fija tenemos que decir que la prima de riesgo española sigue moderando, se está en 160 puntos básicos de diferencial con el bono alemán, el bono español a 10 años sigue en el 3,2%. Pues hasta aquí la bolsa. Demasiadas opiniones sobre dónde invertir sus ahorros no sabe de quién fiarse ni de las intenciones que esconden tras sus consejos. Tanta inquietud es normal. Muy pocos son libres de decir lo que piensan a la hora de asesorar cómo invertir. En Profim disfrutamos de esa libertad de expresión desde hace casi 20 años porque somos independientes, porque somos muy libres de decir lo que pensamos, asesoramos a nuestros clientes por y para sus intereses. Profim libertad para su patrimonio. Profim empresa de asesoramiento financiero independiente inscrita en la CNMV. Pues no es María del Mar, ¿no es? Pues no, Federico, es Shakira y su polémico tema en catalán que ha suscitado tantas críticas. Sí, sí, loca, porque esto es un tema clásico de... Slough. Bueno, lo pusieron en el campo del Barça para animar a las ventas y al club. El Atlético de Madrid conseguió un extraordinario empate a uno que le puede costar la eliminación de la Copa de Europa al equipo azul. Eran, ahora, si quieren escuchar a Shakira y además se lesionó su marido. Sí. O sea, que el estreno en el Nou Camp... Mala suerte. Para vender, vende, ¿eh? Vender, vende porque es número uno en 69 países y además ese episodio que comentabas ahora del Camp Nou ha hecho que el tema se haya trasladado también fuera de nuestras fronteras a través de la prensa extranjera. Ya es de sobra conocido que esta canción ha levantado ampollas en el ámbito político y es que desde la generalidad el propio Francesc Oms no tardó en salir a defender como no podía ser de otra manera este tema en catalán que invoca de una cantante de nivel internacional pues también es una buena promoción. A mí me gusta más el Waka Waka. Tenía más ritmo. Sí, no sé. No, y en la cama con Rihanna no está mal, o sea, pero además podía ser así una cosa de rap y en la cama con Rihanna yo lo que siento es lo de Piqué un mes un mes de baja fisura de pelvis Pues es complicado porque era el mejor defensor que le quedaba el mejor defensor que le quedaba al Barça que es un poco de débil por ahí. Es una gran noticia para el Atlético de Madrid por lo tanto para el fútbol español o sea que veremos. Bueno, que se haya mencionado Piqué tal y como está Piqué yo creo que es una buena noticia para el Barça. No, porque tal y como está Mascherano no y con pinto detrás. Pero tiene a Bartra tiene mejores jugadores en... Bueno, yo no, yo a Piqué no lo veo tan mal lo que pasa es que está un poco de fondón. La fisura de pelvis. Pues sí, una caída tonta además. Estas cosas pasan, es que con la pelvis hay que tener cuidado. Eso es muy delicado. Muy delicado. La pelvis es sensibilísimo, o sea, es tremendo. Bueno. En arroba es la manona de CJL nuestros tuiteros hablan y opinan sobre el libro de Suárez. Misca Gris dice que la primera metedura de pata de su arcillana fue dar esa primera rueda de prensa para anunciar que su padre se iba a morir en breve. Bueno, eso fue. Sí, eso fue. Todavía no he entendido yo eso, de verdad. Soy milerdo, comprendo, pero es que no he comprendido muy bien eso de urbie, torbie... Bernabella dice que, se pregunta, ¿he entendido que Cebrián propone algún tipo de censura? Sí. ¿Cómo? Es evidente, no, no, un nuevo régimen que salga del marasmo y además, como todas las dictaduras, hablan las nuevas generaciones. O sea, las dictaduras nunca hablan de la gente de mediana edad. Siempre los jóvenes, el hombre nuevo... Están encantados con esa tesis, por cierto. Sí, sí, sí. Hay un dicho célebre del asesino y cursi del Che Guevara que decía, yo estoy con el niño que nace. Pues acaso, fusilaba al padre. O sea, las cosas, una cosa no quitaba la otra. De todas las veces tiene un problema el ordenamiento del marasmo, digamos, tiene un problema y es que dentro de los tratados de la Unión Europea no tiene mucho encaje. No tiene mucho encaje. es que esto de Europa es un agua fiesta. Y en la Declaración de Derechos Humanos del año 48 tampoco. Bueno, pero déjale un momento. Vamos a trabajarlo. Esto lo arregla. Ya, le veo algunas dificultades en términos de los tratados internacionales que le da España. Dirá don Juan Luis Cebrián. Don Juan Luis Cebrián dirá, la reina y yo lo arreglamos en Bilderberg. Una pausa. Bueno, aunque conmovido por el juez Marlaska cuando agradece, debo decir que no se le levantó ni se arrodilló, por lo menos se estuvo sentado porque más contestara en español en la Audiencia Nacional al asalto que hubo en el Parlamento. Una auto-humillación yo creo que es gratuita. ¿Qué sentido tenía decirle gracias por responder en español? Bueno, eso sí, eso revela el acomplejamiento de ciertas élites sociales, políticas e institucionales españolas ante ese tribalismo. O sea, eso es una cosa repugnante. Federico y yo, que nos hemos estado en Cataluña muchos años, sabemos de esa escena del que se levanta en un acto público o en un seminario o en una conferencia y dice voy a hablar en castellano porque pero Dios, te hable lo que quieras y no lo anuncie. O sea, es que es ridículo. Una ciudad bilingüe donde todo el mundo habla español, no todo el mundo habla catalán, pero todo el mundo habla español. No, pero ¿por qué dices voy a hablar? O sea, no digas nada. O sea, tú te levantes. Gracias, señor Mas, buenos días. Adiós, ya está. Ya está. Como cualquier justiciable o cualquier testigo. Yo perdón, pero eso yo lo vi en el primer congreso de cultura catalana que era clandestino en la monasteria de Montserrat y yo fui con Portavelle, Carlos Santos y otra gente de la aristocracia intelectual de Barcelona y entonces era un niño que tenía un futuro extraordinario. ¿Cómo se vio después? Exactamente, pero por otras vías más dramáticas. Bueno, pues yo vi que la cosa en Cataluña iba a donde ha ido cuando se levanta un tío de comisiones obreras y pide perdón por hablar en español. Claro, sí, pero cómo, aquí estamos para que el catalán se normalice no para normalizar el español. Bueno, pues ahí se vio y fue el PSUC y comisiones obreras que por cierto comisiones y UGT han sido premiadas y condecoradas junto a dos curas de estos que le gustan a la vanguardia por servir al proyecto separatista. O sea, UGT y comisiones han sido y son el brazo armado en la poca gente con empleo que queda en Cataluña para... ¿Están a favor del referéndum de independencia? No, están a favor de la independencia. Bueno, bien. O sea, porque si estás a favor del referéndum es porque estás a favor de la independencia. Pero es curioso, ¿no? Bueno, no, no es curioso porque ya digo, esto sucede en el año 76. Lo que es tremendo es que lo más carca que hay en Europa que es el nacionalismo en España se ha visto como algo progre. Es que estamos locos. Porque la izquierda lo ha adoptado. Es que todos los partidos de extrema derecha en Europa son partidos nacionalistas, a ver si lo decimos claro. Pero la izquierda... Y no son muy diferentes a la actual convergencia. Pero la izquierda en España lo ha adoptado. Pero si el problema en España no es que haya nacionalistas, es que la izquierda se ha hecho anti-española y nacionalista, cosa que no era. Era golpista, era dictatorial, era prosoviética, era corrupta, era el PRI, era masónica. Lo que no era, era separatista. O sea, Indalecio Prieto era otra cosa, pero no. Ya empieza con Felipe. Pero con Zapatero ya es la consagración. Felipe otra cosa no, pero eso yo creo que lo tenía claro o bastante claro. Lo tenía. Pero el PSC cayó mucho antes de Zapatero. El PSC lo funda Felipe González cuando acepta echar a la gente de UGT que dirigía la Federación Catalana del PSOE y poner al PSC que era un partido de señoritos que había fracasado en las primeras elecciones. Pero en la época de... A principios PSC-PSOE. En la época de Felipe no decían las barrabasadas que dicen ahora, que yo recuerdo. En la época de Felipe recuerda las Olimpiadas ni en calidad. Las Olimpiadas del 92. Ya bucheaban al rey los chicos de la vanguardia los que ahora tal, los hijos de Puyol. Los hijos de Puyol. Los hijos de Puyol. Oriol. Pero bueno, o sea... Pero entonces ya pasaba lo mismo. ¿Y qué hacía el PSC? Por supuesto, respaldarlo. ¿Y Felipe qué hacía con el PSC? Mirar al otro lado mientras le consiguiera votos. Capaz que de pronto se ha hundido todo. que diría Jesús Gil como hoy día. Bueno, claro, es que nada ha sido nunca tan ostentorio. El problema no es que haya lobos. Ya se sabe, en el bosque hay lobos. Sí. El problema es que te los metan en casa. Exactamente. Claro. O sea, ¿me entiendes? No, que el pastor en lugar de eso haga de San Francisco hermano lobo. O el lobo de Gumbio. Pero eso lo puede hacer San Francisco de Asís. Los demás se quedan sin mano. No fue Marlaska. Exacto. O sea, que aquí la responsabilidad... O sea, a ver, los nacionalistas son como son por su propia naturaleza. El problema es que los dos grandes partidos nacionales les han dado todas facilidades. Es ese problema. Y no, y lo que decías, y es una cuestión social. O sea, lo de Marlaska, Marlaska no es... Bueno, ya es de un partido porque por eso lo ha promocionado el PP. Pero bueno, como todos los jueces pertenecen a una cuadra u otra. Bueno, ahora es del sistema. Bueno, pero Marlaska, que ha sido un juez casi heroico hasta que decidió ascender. Pero claro, que le dé servilmente las gracias por hablar en español en la audiencia nacional y habla por videoconferencia. O sea, ni que estuviera hablando fuera el presidente de Letonia. O sea, pero oiga usted. Pero usted, ¿usted qué pasa? ¿Va a pedir perdón por...? Pero si sumas que el juez Marlaska le da las gracias por hablar en algo oficial del Estado, o sea, un juez de audiencia nacional le da las gracias por hablar en algo oficial del Estado. Que todos los españoles tienen el deber de conocer y el derecho a usar. Pero si a eso le sumas que el interlocutor encargado de relaciones con los separatistas catalanes es el ministro de exteriores, yo creo que el cuadro queda completo. ¿Completo? Queda completo. O sea, queda completo. ¿Hacemos una pausa o continuamos? Es que no se comandamos Sí, hacemos una pausa y luego continuar. Bueno, creo que sana y salvo, salvo que estés rodeado por alguna gente de movilidad, está Esperanza Aguirre, Esperanza Aguirre. Buenos días. Buenos días, Federico. ¿Dónde está usted? Fíjate tú si yo llego... Pues yo estoy camino de... Estoy en el coche. Que imagínate... No, no le he cogido miedo. No, no le he cogido miedo, pero aparte de eso voy con una amiga que va conduciendo. Ah, bien. O sea, que puedo decir... Pero Vic, yo tengo manos libres en mi coche. Pero imagínate si yo llego a arrollar un peatón, si llego a conducir borracha, si llego a ir en contradirección, o sea, ¿qué hubiera ocurrido? Porque si soy portada y dicen que yo he arrollado a un policía y me he dado a la fuga después de que me ponen la multa, le doy el carnet de conducir, le doy la documentación del coche, se tiran 20 minutos interrumpiendo el carril bus porque yo había estacionado un minuto. Es verdad, muy mal hecho, pido disculpas. Pero, oye, es que llevaban ya 20 minutos con toda la documentación y dicen que me he dado a la fuga porque le dije que no me interesaba nada que me diera la copia de la denuncia. Y dicen que es que la necesita usted para recurrir. Yo, pero ¿cómo voy a recurrir? Me ha puesto usted una multa muy bien puesta y están aquí seis de ustedes. Seis. Seis tenían. Así que no debían de tener nada mejor que hacer. Yo creo que eso le pasa por no llevar coche oficial y escolta. Exactamente. Exactamente. Pero es que yo cuando voy a cosas particulares no llevo coche oficial ni escolta. Estoy muy agradecida que tengo un coche oficial para cuando voy a los actos oficiales, pero que yo uso mi coche particular y como una ciudadana particular pues saco dinero del cajero y cometo una infracción. Bueno, pues he hecho muy mal. Como me dicen todos los progres esta mañana. ¿Usted se cree que ha dado buen ejemplo? Pues no. He dado mal ejemplo. ¿Qué quiere que le diga? Pero hombre, tener ya 20 minutos el carril bus de la Gran Vía en el sitio céntrico de Madrid de la Plaza del Callao colapsado con seis coches, o sea, dos coches, seis agentes, unas motos, porque una señora se ha parado un minuto en un carril bus, pues a mí me parece... Pero no es una señora cualquiera que le diga presidenta. Por eso yo digo que tiene mucha razón Joaquín Leguina cuando dice que todos somos iguales ante la ley, pero no todos somos iguales ante los medios de comunicación. ¿Qué hubiera ocurrido si yo arroyo un peatón? No digamos ya si le hiero o si le atropello y le mato. Eso sí hubiera estado mal. ¿Eh? Eso sí hubiera estado mal. Estoy en portada de los medios porque me he parado en un carril bus. No, no, pues no crea usted que se libra porque he leído en una nota de un sindicato móvil, debe ser el sindicato, que hay una gente que está con un ataque de ansiedad, que sufrió un ataque de ansiedad. Porque lo saben perfectamente. Y otro... Primero dijeron que habían dado un parte de lesiones. No, no, ese es el otro. Se dieron cuenta que estaban los guardias civiles en mi casa y podían testificar que ninguno tenía ninguna lesión porque habían estado hablando con todos ellos. Entonces dijeron que habían ido a dar el parte por ansiedad. Pero he leído la nota del... La nota sindical y dice que uno tenía un fuerte dolor en una pierna que debe ser que le dolía la rueda de la moto que cayó. Vamos, él no estaba. Sí, él estaba apartadito. Estará muy unido a su moto. Menos mal que estaba la gente ahí encallado en las cafeterías en Gran Vía y lo han visto. Y después están los daños a la salud psíquica que no hay que olvidarnos. Bueno, pero esto demuestra... La mía no cuenta, claro. No, no. Más usted ya demostró en el helicóptero que puede con todo. Desde el helicóptero se sabe que su salud psíquica es indestructible. Bueno, pero una última cuestión. Eso demuestra que ya ha empezado la campaña electoral. Ahora sí que no va a tener más remedio que presentarse. Ese sindicato convocó a todos los medios de comunicación a las ocho a la comisaría de la Policía Nacional a presentar una denuncia contra mí por arrollar a un policía y causarle lesiones. Esa es toda mentira. Imagínese. Pues ya sabes lo que tienes que hacer, Esperanza, si eres alcaldesa de Madrid. Suprimir los agentes de movilidad que no sirven para nada. Salvo para recaudar. Para eso los inventó Gallardón. No, cuestan más de lo que recaudan, hombre. Pues sí, si por lo menos sirvieran para la movilidad, pero yo oigo a los madrileños que les han apodado agentes de inmovilidad. Bueno, es que están inmovil. Y ayer lo demostraron porque ayer 20 minutos en el carril bus de la Gran Vía en la Plaza del Callao que yo le dije al que me estaba poniendo la multa, le dije, oiga, ¿por qué no nos apartamos y nos ponemos en esta esquina? Este episodio demuestra que ha de ser usted alcaldesa. Bueno, pues mire, no será que, no será que, esto los crea Gallardón, ¿no? No será que iban ya un chip antiaguirre, no en la moto, sino en algún sitio más, eso, y ya inmediatamente que tú vienes en ocasión. Pues no sé, mire, yo lo único que digo es que yo soy una ciudadana particular que ha cometido una infracción, pido por ello disculpas, me ponen una multa y lo único que siento es, ya que había sacado dinero del cajero, no haber pagado la multa, porque tienes la mala suerte que por la tarde me robaron la cartera. Anda, a ver, no sería un agente. Pues fue mi culpa, porque yo llevo el bolso siempre medio abierto, mal hecho, iba con mi suegra y no me di cuenta que, en fin, que me la robaron, pero luego doy las gracias doy las gracias a la policía municipal porque me han devuelto la cartera con todos los carnés, con las tarjetas que yo ya había envuelto, menos mal, sin el dinero que había sacado el cajero, que en mala hora pague la multa a la gente de la movilidad. Bueno, pues entonces se adelantó a los acontecimientos. Sí. Bueno, pues doña Esperanza Aguirre, ahora sí que no tiene más remedio que presentarse, aunque sea, para acabar con estos agentes de inmovilidad. De inmovilidad, así es, así es. Pues yo, ¿qué quiere que le diga? Lo que me molesta mucho es que yo, que soy la mayor defensora de la policía, que no paro de escribir artículos diciendo que la policía, que por qué tienen que venir los de la hoste a vigilar a la policía nacional en las manifestaciones, a los que queman contenedores, a todos esos, pues no les pasa nada. Pero a mí, pues por lo que sea, se le iluminó la cara a la gente cuando vio quién era yo. Y tanto. Porque no somos iguales ante los medios de comunicación. Por eso estoy yo hablando con ustedes por haber aparcado, o sea, aparcado no, detenido, haberme detenido un minuto con las luces de estas de emergencia puestas. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? No hay mucho más que comentar. Muchas gracias, Esperanza. Gracias a usted, don Federico. Un abrazo. Bueno, pues sí, es que no hay mucho que comentar. Hay que decir que los agentes de inmovilidad o inmovilidad o de recaudabilidad en Madrid tienen tan mala fama que este incidente yo creo que... No, lo que pasa es que yo, vamos a ver, yo me pongo en lugar de... A generar muchos problemas a la presidenta del PP de Madrid. Yo me pongo en lugar de la patrulla de inmovilidad que tenía inmovilizada a Esperanza Aguirre. Era tal la felicidad que eso les causaba. Hombre, tira 20 minutos, pero bueno. O sea, no, el minuto de gloria de Andy Warth. Se fue a 20. Se fue a 20. Entonces, claro, es tal el placer que yo comprendo que lo quería prolongar pasaje o que pasaje. Esperanza está muy bien. Tiene mucho gancho, dice, a ver. 5 o 7 agentes para un incidente menor, no, menor de lo menor. O sea, que hacen 5 cositas. La foto, pero y luego que van a su casa. Que van a su casa. Amigo, pero había dos guardias civiles y entonces inmediatamente retrocedieron asustados. No era el lobo de Gubbio ni era San Francisco de Asís, era la guardia civil. Pero yo lo entiendo, o sea, es que disfrutaban tanto que lo querían prolongar. Sí, claro. No hubieran tenido tres cuartos de hora. ¿Cómo? Y tres horas y de ahí directamente al rojo vivo o alguna de estas cosas. Y hay otra cuestión. Si un agente de movilidad sufre una crisis de ansiedad por poner una multa en ciudadano, lo que tiene que hacer es darse de baja. Y un dolor de la pierna. Pues no sirve para eso. A mí me preocupa lo de la pierna. ¿Y si es un trombo? Un trombo ideológico ya. Si empezó Franco con la flevitis. O una enfermedad psiquiátrica incurable. No, no, si es la pierna, si todo es la pierna, o es un golpe o es un trombo. Pero no es una enfermedad psiquiátrica. No, yo creo que estos no están enfermos, lo que están es mal acostumbrados. Pero... Bueno, hay llamadas. Son 1.200. ¿Sabe cuánto le cuesta esa gracia al Ayuntamiento de Madrid? Esto se creó en el año 2007. Unos 40 millones de euros al año solo en sueldos. En Madrid hay casi 6.500, 6.700 policías municipales. ¿Para qué narices hacían falta estos agentes de recaudabilidad? ¿Me lo puede usted explicar? Pues para eso. Para pagar el déficit de Gallardón. Yo quisiera saber cómo han avanzado la recaudación por multas del Ayuntamiento de Madrid en los últimos dos o tres años en que los radares están todos colocados para recaudar. En las calles de Madrid y en los vulvares. Ahora han prohibido ya lo que te avisan los aparatos que avisan que eran legales, los acaban de prohibir. Dice, vamos a ver, pero ¿cómo puede ser legal una cosa los últimos 10 años para saber dónde hay un radar? Y ahora resulta que los hacen ilegales. ¿Quiénes? Porque los mismos que los han autorizado ahora los desautoriza. Pero no dimite nadie por cambiar de opinión. En fin, bueno, ¿qué dice la audiencia, Maite, sobre este asunto? Bueno, por la mayoría de los oyentes hay que decir que defienda a Esperanza Aguirre porque dice que han sufrido también a los agentes de movilidad. Algunos, sin embargo, consideran que es cierto que Esperanza Aguirre cometió también un error. Si yo me paro para sacar dinero en un cajero voy a perder de uno a dos minutos. Pero si se me ponen los agentes, se me ponen a discutir, llaman a más agentes, estoy 15 minutos obstruyendo el carril bus y eso es más sancionable que uno o dos minutos. No es una señora que ha estado de presidenta de la comunidad y sabe las normas que no se meta en un carril bus a parar el coche y a sacar dinero de un cajero que tendrá muchos más por Madrid. Vamos, lo que le ha pasado a ella nos pasa a cualquiera y tenemos que poner los ojos en blanco de la paciencia que tenemos que tener porque vayas donde vayas te tienen allí durante 20 minutos. Pero le habían puesto la multa y ella había firmado, ella tenía todo el derecho a marcharse. Que la señora presidenta a la que de verdad que tengo gran cariño aprenda que en un carril bus no se puede parar porque vienen estos salvajes y te hacen lo mismo que le han hecho a ella. Yo soy la primera votante de la señora Aguirre y la persona que más la admiraba pero creo que se equivocó. Tuvo que aguantar hasta el final y encima felicitar a los policías por haberle detenido por haber aparcado mal y hubiera quedado estupendamente. La mayoría de los agentes de movilidad son unos chuletas. A este clase de personajes entregarles un uniforme pues el resultado está ahí. Sobre lo de Esperanza Aguirre seguro que estos agentes de movilidad estaban esperando que llegaran los de Sálvame de Telecinco porque inmediatamente que estaba ocurriendo el caso los de Sálvame ya lo estaban diciendo. Un fallo lo tiene cualquiera. Que se presente a la alcaldía de Madrid y seamos los madrileños quienes decidamos. Bueno, ahí le dejan a José Javier y mete en la cárcel a los agentes de movilidad a tal de que fuera a sentarse un rato o en el deluxe. El detalle que ha dicho esta señora es curioso. Pero si son ellos los que llaman ¿desde cuándo un policía tiene que llamar a los medios a decir a quién ha multado? Estaban negociando la tarifa. Pero esto, si hubiera un ayuntamiento en Madrid no digo una alcaldesa digo un ayuntamiento y hubiera un ministerio del interior bueno, a estos señores se les caía el pelo porque desde cuándo alguien que pone una multa va a llamar a los medios oye, que estoy multando a esta tía no, que la estamos sujetando un cuarto de hora y que no llegaba a la cámara ¿esto qué es? Esto es retención, es un delito. Claro. Ayer se comentaba que esto podía perjudicarla en su carrera política que podía ser el final de su carrera política yo creo que no yo creo que si se presenta a la alcaldía de Madrid después de esto arrasa y dice acabar con los agentes de movilidad arrasa eso es su programa solo eso es suficiente por el estado de irritación se ha acabado porque he sufrido en mis propias carnes la forma de actuar de estos señores se acabó si soy alcaldesa se acabó el cuerpo y el Ayuntamiento de Madrid se ahorra 40 millones de euros además y aunque no sea rara también la otra los oyentes opinan también sobre el libro de Pilar Urbano y están divididos en torno a la reacción que ha tenido su hijo Adolfo Suárez y Llan lo que sí coinciden es que se cree en todo lo que dice sobre el rey nadie se puede creer que cuando se puso Pilar Urbano a escribir el libro no se lo dijera al hijo la suárez y Llan hay que entenderlo en el sentido de que si no dijera nada acerca del libro de Pilar Urbano pues el que cae a Torga porque probablemente el que más sabe de todo eso es él entonces hace lo que haría su padre si estuviera vivo no hacía falta que Pilar Urbano escribiera ese libro había estado muy de acuerdo el rey lo que pasa que al ver como discurría el asunto alguien le aconsejó que saliera a pararlo y quedó como un señor como siempre 12 o 14 títulos del 23F escritos pues por Martínez Inglés por Jesús Palacios y todos dicen lo mismo que Pilar Urbano más o menos ¿cuál es ahora el susto de que Pilar Urbano escriba un libro? con este último golpe del libro de Pilar Urbano necesitamos que el príncipe Felipe y no soy monárquica entre sí pues va a entrar en Barcelona a lomos de Artur Mas lleva cuatro viajes en dos semanas yo creo que deberían instalarse en el palacete de Cristina de Urdanga porque está vacío está vacío pues ya que van a vivir allí que si tal y luego que empiecen a hablar que empiecen a hablar con los españoles o sea no solo con los separatistas con los ricachos con los que mandan en la generalidad no que hablen con la gente que hablen con Francisco Caja que hablen con la gente de Comisión Cívica claro pero hombre con José Domingo con Ciudadanos con los de UPyD pero hombre que hablen con los de Somatems que son la gente estupenda y saben mucha historia de Cataluña incluso pueden hablar puede hablar con los de Germinans que deben ser los dos o tres últimos curas que creen en Dios en Cataluña que por cierto ha decidido acabar con ellos y quitarles está obsesionado Nostak está obsesionado con una página web Germinans Germinavi que son curas clásicos estos fíjate les gusta la misa en latín como a mí o sea gente normal gente normal dentro de los que creen en el mensaje del evangelio y tal y cual pues no puede porque no son nacionalistas y ven mal esto de no lo ven bien ha habido alguno que hacer vea un poco pero en general se mantienen ahí reductibles que si lo suyo es el evangelio hemos pasado hemos pasado de Cataluña será cristiana o no será de Torres y Baixas a Cataluña será separatista o no será de por medio está el partido político primero que funda Jordi Puyol que se llama Crist y Cataluña a los 12 años y medio se fundó un grupo una calle se llama Crist y Cataluña yo creo que Crist era él apuntaba maneras ya hombre nada de medias no dijo no sé San Juan Bautista el profeta no 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 Cristo directamente y es un milagro que no dijera Déu Déu entre sus fantasías está ser sargento general de la guardia civil y acaba siendo Dios en un columpio con un triángulo ahí y tirándole maremotos a los tíos de Malasia Dios maremoto Malasia y se reía risa risa salí yo que obra fantástica fantástica yo fui a verla y me encontré maravilloso me encontré en la la gente que estaba estaba entrando me encontré a dos modos de escuadra que iban paisano naturalmente y yo les conocía y entonces me iba a saludar y me dijeron bueno no nos ha visto aquí estaba pintarrajeado por español por la Montiflars y tal y cual ahora que risa fantástico 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 bueno vamos a ver y el orinal decorado por mi y cuando se caen a la tumba de Pau Casals eso lo llevaban a un paraguas y empiezan a juntar todos en el paraguas y hagan patapumba y caen en la bueno no no Boadella ha hecho grandes cosas grandes cosas grandes cosas y además acaba de llegar Puyol en 1981 acaba de llegar Puyol y ya lo clavó es que en fin bueno Tania cuéntanos todas las ventajas que tiene ser socio del Club Libertad Digital que son enormes por el punto los fines de semana que uno a veces no sabe qué hacer o con la crisis y tal nosotros sorteamos siempre que vengan dos socios bueno un socio y alguien y alguien con él un acompañante y pasan con nosotros el fin de semana duermen en el Hotel Miguel Ángel todo gratis todo tal y luego ven cómo se hace de verdad el programa de radio eso es y todo esto por un módico precio 30 euros al trimestre y todo ventajas pueden acceder además al mundo a través de Orbit donde pueden ver además el programa que hacéis ahora ya a partir de esta de la semana pasada es en abierto pero todo lo demás de Orbit empezando por el periódico El Mundo los suplementos etcétera pues hay que entrar en Orbit bueno pues el que es socio tiene automáticamente una contraseña que le permite entrar sin pagar más eso es además importantes descuentos y promociones que pueden consultar simplemente entrando a nuestra página web en libertaddigital.com y como todas las semanas como bien decías hacemos ese sorteo y esta semana nos visita Elsa Villasante Rodríguez que viene de Madrid y cómo lo ha hecho pues llamando a un número de teléfono el 91 409 4002 91 409 4002 donde le informarán cómo hacerse socio bueno hoy en el programa que vamos a hacer en Orbit con Carlos Cuesta hoy no está pero me ha mandado el resumen pues vamos a tenernos que centrar en lo único porque claro fue el mundo el que saca con esa super entrevista no sé eran 6 u 8 páginas de Mellado muy trabajada por cierto yo no voy a decir que tiene grandes ventajas con respecto al libro pero alguna ventaja tiene por de pronto te ahorras 800 páginas te resume los asuntos fundamentales y además Mellado hizo un trabajo pues eso de ir quitando las digamos los aspectos puramente literales de la cosa ¿no? y lo del perro yendo a la zona inguinal de Suárez debo decir que hay un documento a ver si Vieto Rubido lo libera porque ahora está ya todo embargado toda la información del rey ya está embargada supongo que para siempre pero hay una foto del arquí que se llama a ver si pastor alemán que se ve que tenía esa carencia porque está con el hocico metido en la zona inguinal de Su Majestad o sea que ese perro derrotaba mucho ese perro perro bueno en general los perros no era no era porque el rey el perro sabe que el perro tiene una carencia a oler a oler ya 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 pero mira que hay sitios donde oler o sea este perro iba siempre aparte que un pastor alemán no es como un caniche pero el buen perro tiene tendencia a oler en el lugar adecuado siempre bueno pues hablaremos ahí con Carlos Cuesta Luis Herrero vamos a hablar del libro del rey y de la cuestión fundamental la operación armada o la solución armada que también se llamó operación de gol que es como decía ayer Luis Herrero si es que eso lo pone en marcha el rey y deja hacer no lo dirige para eso está armada y armada se entrevista con todos Felipe salió como una pantera hombre que no hubiera ido Mújica a hablar con Ciurana y armada con Ciurana de testigo y luego a ver a Puyol para decir lo que eso ya estaba hecho claro luego era vicepresidente del gobierno claro el jefe de la oposición han echado a Suárez pues vicepresidente que menos dice miente más que habla miente pero tú eras vicepresidente Felipe González no es el más indicado para dar lecciones sobre ética ni sobre la verdad no sé por qué lo dices bueno a mí es que me encanta se ha puesto un botox raro y entonces ahora tiene esta parte inmóvil con lo cual los ojos os quedan miedo y luego la gesticulación inferior es igual de puma o sea como de lo digo pastor alemán no no un lince de las pampas entonces es una sensación rarísima la que da ahora a Felipe se ve que le han paralizado algo para quitarle arrugas y tal pero claro el gesto que andaba en la hoca y tal pues es tremendo entonces es como si hablara media persona y la otra media te vigilara desde el más allá como el gran arquitecto una cosa sin embargo tiene buen pelo ¿no? Felipe González tiene buen pelo no hace falta que visite Corporación Capilar no yo creo que no Corporación Capilar es la primera clínica especializada en soluciones para el cabello en nuestro país tiene clínicas en Madrid en Barcelona y en Sevilla y ahora ha traído a nuestro país Federico un tratamiento novedoso la bioestimulación capilar con plasma que es esto precisamente introducir nuestro propio plasma para que se detenga la caída del cabello solo en dos sesiones y además estimular que crezca cabello nuevo se pueden informar ya y además si son las de las 20 primeras personas que llaman eso sí diciendo que llaman de parte de Radio les van a hacer una primera consulta con diagnóstico gratuito y un 20% de descuento en este tratamiento con bioestimulación capilar tienen que llamar al 900 902 203 900 902 203 yo creo que podríamos acometer eso sería un gran reto para la Corporación Capilar repoblar el cráneo de Bert lo de ideas ya no hay es el hombre que me han dicho que últimamente culebrea mucho pero es un hombre que le queda bien la calvicie sí porque tiene una esfera redondita perfecta sin no, no lo de estoy en serio hay hombres que la calvicie ahora que lo dice no Gómez Bermúdez sin duda con un pelón yo no me lo imagino bueno, claro pues que yo he conocido a ver con pelo ¿y qué tal? pues yo creo que era igual pero más joven lo que no sé si era el pelo que tenía 30 años menos yo lo vi cuando era uno del PDP de los democristianos que se dedicaban a apuñalar a Afraga mientras vivían de sus votos era una cosa excepcional excepcional o sea, ese grupo de Alfaga Tusser Rupert José Ignacio Ver bueno, bueno, bueno las tagas los señales existen los traidores luego existen los que mataron a Viriato luego Judas Iscariote y luego ya el nivel superior los democristianos del PDP eso era una cosa extraordinaria hasta el momento en que empezaron a apuñalarse entre ellos ya no quedó bueno Ver quedó que se fue a prisa donde ha estado toda la vida haciendo esto bueno, vámonos al Corte Inglés ¿qué nos traes Laura? pues en abril el Corte Inglés quiere que estrenemos toda la moda que se va a llevar esta primavera y para eso han ajustado sus precios y quieren que también estrenemos estos nuevos precios por ejemplo para mujer tenemos sudadera de flores por 39,95 euros camisetas por solo 19,95 y las blusas o los pantalones solo nos van a costar 29,95 euros también quieren que los domingos hagamos nuestras compras con tranquilidad y por eso va a abrir sus puertas este domingo día 6 de abril el Corte Inglés en Alicante Valencia excepto Ademud la Comunidad de Madrid Zaragoza Badajoz M3 en Palma de Mallorca y Cartagena y por supuesto podéis seguir al Corte Inglés en Facebook pues lo haremos claro que sí nos vamos a las noticias nos vamos a las noticias luego a la crónica rosa hoy hay un montón de temas Federico por ejemplo Sergio Ramos y una de las actrices de moda Giba Abuk que han tenido que desmentir que hayan tenido un romance lo han hecho en la revista cuando ya Ramos tenía una relación con Pilar Rubio con la futura mamá de su hijo bueno y antes la tenía no sé si antes durante o al mismo tiempo con Lara Álvarez que era un bellezón o sea de paso así que bueno Giba Abuk Abuk guapísima sí también tiene un lío con no sé qué actor pero qué se me olvida con un jugador del Barça ¿no? se dijo ah no claro con Jordi Alba con Jordi Alba claro ha cambiado el centro de la defensa por el lateral de la faga o sea lateral derecho derecho eso sí no no si yo no digo que no sea formal Jordi Alba es lateral izquierdo izquierdo ¿ves? pero es bueno muy bueno Jordi Cruz el cocinero el derecho es el que salves claro ahora lo curioso es que esté haya gente desmintiendo que tiene un lío con mujeres guapísimas esto antes no pasaba no es el único caso claro Jordi Cruz en la presentación además de Masterchef ha dicho literalmente que le toca mucho los mismísimos no poderse ir a tomar un café con una amiga en referencia a Eva González bueno es que Eva González no es una amiga cualquiera claro es como irse a tomar un café con Esperanza Aguirre claro pues como vayas como no vayas a pie es como ponerle una multa a Esperanza Aguirre no es lo mismo no es lo mismo que ponerse no 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 ha salido un poquitín un vedette de todas maneras Jordi Cruz sí Jordi Cruz un poco más en sus fogones un poco de decepción montó un pollo cuando le dieron las tres estrellas a uno de Madrid como dice él David y no a él bueno montó una cosa tremenda diciendo que fin pero es que David Muñoz tiene una cosa fantástica dice lo que tienen que hacer los cocineros es cocinar claro si vamos a eso bueno y este además se ha hecho un tratamiento de estos para parecer el increíble Hulk y ya que eres el increíble Hulk entonces te molestas y te preguntan por Eva González bueno Concha Velasco ha sido ópera de apendicitis también contaremos la última hora y Kiliminog dice que ya está muchísimo mejor después de su ruptura con Belencoso que antes se pasaba la noche llorando y que ahora ya por lo menos puede dormir oye sabes lo que me tranquilizas porque es un tema que me tenía pues sí es importante en cambio Belencoso Belencoso que ni siente ni padece es un producto magnífico de la emigración de la Manchuela a Cataluña de la Manchuela de mi pueblo bendito sea Dios Belencoso de Belencoso de Manchuela Ledaña Provincia de Cuenca muy bien yo dice provincia de Cuenca y otros hacen modelos de gran nivel con Cael y Mino el pueblo universal eso demuestra como ha mejorado la especie bueno el es top model internacional total que ha tenido un top de la Manchuela sale un top model internacional música y muchísimo más no no de todo pero esto es una cosa pero no me choca mucho lo de porque en Tragacete donde era mi abuela gente recia gente recia recia ahora de los 90 no era no 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 ahora centenarios de manera que si Belencoso tiene la longevidad de la gente de la serranía pues va a estar bueno en tierra que eliminó va a ser un viudo estrependo porque que eliminó que tiene 50 años o más yo creo que tiene 50 caminos 58 48 48 48 no pero bien llevado vamos a decir que supera un cáncer además bueno es pequeñita y bueno está muy bien hecho mira como Shakira si si pero Shakira ha salido más fiel a su espera lo de fiel no se lo digas a Fernando de la duda dijo que era el hijo de Fernando de la Rúa 11 años oye un videoclip con piqué adiós si pero le reclama hasta todo si si están en los tribunales había mucho dinero hasta la joya de la abuela si si hay un lío montado ahí importante hay tema hay tema hoy bueno pues venga chau chau